La manzanilla, la menta, más que eso. Algunas cosas, como menta y manzanilla, es lo que más uso. Y jengibre como tubérculo. Con miel y jengibre. Pero me recomendaron ahorita el sauco con tilo y flores pectorales, que lo voy a buscar porque de verdad que he estado mal. Si tú tienes un poco de fiebre, lo puedes complementar con agüita, miel y todo eso te hace bien. Flores pectoral, sí, todas esas manzanillas, agüitas de menta, que todo eso quitan el resfrio. Menta, a veces jengibre, agüita flaca, manzanilla, rosa mosqueta. Voy a tomar alta agua, además, porque si no, alto juguito de naranja, jugos naturales. Manzana verde con limón y jengibre, con un poco de jugo. Todo hago el parto con ralladura del cuesco de la palta, le echo hojitas de nísperos, también me dijeron, y la miel con miel. Y cuando tengo tos, rallar una cebolla con azúcar y tomarme el agüita en ayuno. Me gusta más el cubo, natural, la puta, todo eso. Miel con cueco rallado y ortiga bien machucada y hago una... Lo hago hervir y lo hago para el resfriado, para el obrón. El jengibre es algo que cura esos resfriados viejos. Se lo toma uno con té o con café y es excelente. Que son ponerte el mentolato y lo otro era el cuesco de la palta, para la tos. Había que prepararlo y eso lo hacíamos para cortar la tos en las personas. Harta limonada con tecito con miel o limón con miel. Muy bien, muchachos, cada uno tiene ahí su datito. Estamos con Paula Fili, por favor, le damos un aplauso grande, más grande el aplauso. Ella es hervorista. Qué linda esas flores, muchas gracias. Y te digo una cosa, desde ya, lamentablemente, eso te iba a decir, lamentablemente la televisión no transmite dolores, pero acá lo que se siente es tan rico, tan agradable. Es más, ya como que se me... Ah, como que se me abrieron las vías respiratorias. Se despejaron, es verdad, no es chiste. Es exquisito. Me convence, me convences totalmente. Cuéntanos, Paula, estamos hablando, por ejemplo, de lo más clásico y lo más básico, que es el resfrío. Sí. Me imagino que existen así algunas hierbitas que sirvan para eso. Bueno, todo lo que trajimos acá sirve y aquí adelante también. La verdad es que hay procesos, porque por una parte tú tienes una gripe y un resfrío, pero la gripe tiene mucha más posibilidad de que se transforme en neumonitis porque está de atrás el virus de la influenza. Otra cosa tiene que ver con las cosas que son más de resfrío común, que es la de los niños. Y lo que yo les traje aquí es para tratar distintos tipos de resfríos. Eso. Cuando ya eso te complique, se pasa a bronquio. Ahí empezamos con flema, empezamos con la porotera de los niños. Y esas son otras hierbas. Con la congestión. Justamente. Otras hierbas. Es todo tan así como determinado. Sí, así. Como los fármacos. Claro. Igual. Entonces vamos viendo uno por uno. Antes que nada, la madre de todos los resfríos es el sauce. ¿El sauce llorón? El sauce llorón. El que uno se va a tirar en la liana. Porque el sauce es la madre de la aspirina. Tú sabes que del sauce se saca la aspirina. Entonces, toda la gente que dice, me voy a tomar una aspirina porque estoy con malestar en general, ese malestar se trataba con sauce. El dolor de cabeza y esa sensación como de que me voy a resfriar. Vamos entonces con la gripe y resfrío primero, Paula. Mira, aquí la tenemos en la gráfica justamente. A ver. Ahí está. Gripe y resfrío. Ahí vamos a ir viendo entonces. ¿Vamos a tirar acá atrás? Tú hablabas justamente del sauce, por ejemplo. El sauce es el que parte cuando tú sientes malestar en general. O sea, cuando ya estás con dolor de cabeza. De hecho, por algo la gente se hacía coronillas de sauce en la cabeza. No era para ser reyes, sino que era porque al transpirar, el calor hacía que la planta soltara su principio activo y entrara por tu piel a la cabeza. O sea, que el primer síntoma de que vamos a resfriarnos es un malestar que parte por un dolor de cabeza. ¿Y hacemos agüita con sauce? Ahí vamos a usar la ramita del sauce. Perdona, el sauce es el clásico sauce, no hay otro sauce. Es que uno se tira a la liana. Hay muchos sauces. Está el sauce llorón, está el sauce tormentoso, pero todos sirven para lo mismo. Perfecto, ya. ¿Metemos un sauce? Entonces una hojita. Una hojita de sauce, no hay que meter un sauce adentro. Ahora, en general la gente se pregunta cuándo se usa deshidratado y cuándo se usa fresco. Tiene que ver con la disponibilidad. Si tú no tienes disponible sauce en tu casa, vas a tener que comprar sauce en cualquier hierbetería. Y el agua puede ser helada, pero esta está hervida. Obvio. ¿Y no le quita las propiedades como explicábamos ayer el agua hervida? El agua hervida tiene que estar, no hervida, antes de que suene, antes de que salte el hervidor, tú lo tienes que sacar. Perfecto. ¿Por qué? Porque hace que se queme los principios activos y salga ese sabor como medio amargón. Y ahí uno lo inhala. Sí, tiene un olor como amargo. El sabor es bien parecido a lo que es una aspirina puesta en la boca. A ver, ¿y esto es para tomarlo? Esto es para tomarlo, claro. ¿O es solamente para olerlo y despejarte? Tú lo tomas y hay personas que usan miel, otra sacarina, puede usarse cualquier cosa. Las hierbas no pierden propiedades por usarlas con endulzantes. A ver, pero ya, le echamos el agua recién, ¿hay que tenerla cuánto rato con agua? Pero mira esa dosis, esa dosis debería ser para la mitad de esto de agua. Ah, correcto. O sea, si tú miras la cantidad de hoja, porque la gente pregunta cuánto es la dosis. La dosis en general es un puñadito o una cucharada sopera por un litro. Ya, perfecto. Échale más agüita o te apretaste. O sea, pero vamos a dejarlo así porque en la piel, en la piel, en la piel, en el agüita. No, porque hay varias muestras que quiero hacer, entonces no quiero... Ya, con miel. Un poquito de miel. Mientras más miel, mejor porque lo que vamos a hacer es espectorar el bronquio. Perfecto. La flema se queda pegada en los bronquios y la flema sale con el limón y sale con una serie de plantas. Por eso a uno cuando chica le da limonada. No era por la vitamina C solamente, era porque al echarle limón, lo que nosotros estábamos haciendo era espectorar. ¿Y la agüita hay que esperar entonces que se remoja ahí en el agua un ratito? Sí, ya. ¿Cuánto rato? Ahí está bien porque cuando tú le echas el agua caliente ya el principio activo suelta. Ah, perfecto. Y hay que taparlo con un platito arriba, por ejemplo una servilleta, ahí. ¿Y qué hago? Por eso te has fijado que vienen ahora con esto. Ah, qué moderno. Porque esto moderno permite que los principios activos no se volatilicen y vuelvan a caer de dentro de nuevo del agua. O sea, hay que... Tapar la tacita. Hay que tomárselo rápido. A la antigua, ¿te acuerdas? Hay que uno le ponían el platito arriba y que le sacaban el platito y después se lo tomaban. Y se sorbeteaba el platito. ¿A esto con eso es suficiente o le echamos un poquito de limón? Yo, bueno, es una cosa de sabor y de qué tapa del refrio está él. Si ya está obstruido, ¿está tomado el pecho? Si está tomado el pecho, entonces tómeme eso. No, pero estás en la típica gripe. Esto te funciona perfecto. Ya, pero yo jamás hubiera chupado un sauce. Está bueno. No, claro, pero no es la hoja, es la ramita. Ah, es la rama. Ah, la rama es lo... Claro. Ah, no la hoja. No. ¿En serio? Es la ramita. Es la ramita. Por eso los hierbateros tenemos nuestra ciencia, ¿me entiendes? Porque hay que saber qué parte. Por ejemplo, si tienes dolor de garganta, una faringitis, lo que vamos a usar es esta granada, que la sacamos de mi jardín, y vamos a usar solamente la cáscara. No, porque lo rico son los huevos. Pero además se lo come de postre, pero para hacer la infusión, para su faringitis, porque está así. Ah, lo que pasa, Paula, es que me dice que tenemos la espuela de garán también, que es para el refrio. Ah, sí. La tienes por ahí, ¿o no? Sí. Antes de la granada, perfecto. Ah, bueno. Acá estoy con... Perdona, el sauce siempre está como al lado de las acequias, punto uno. ¿Dónde más uno encuentra un sauce? Bueno, en general están cerca del agua, porque les gusta tener los pies en el agua. Ah, y ahí el nombre, ¿no? De llorón. Y todas las cosas que salen, que están al borde del agua, es porque ayudan a las enfermedades reumatóricas. ¿Y esto es con la flor? Esto es todo. Aquí sirve todo. Esto se usa en la cocina. Perdón, ¿qué es esto? ¿La escuela de garán? La escuela de garán, capuchina. La escuela de sánchez. Pero la escuela de garán, ¿es esta ojo como de lechuga o es la flor? No, las dos, la flor y la planta. Aquí, en este caso, se usa la planta entera. En el sauce vamos a usar... Para mostrar la flor, que es preciosa. Ahí está. Es bellísima. Se usa culinariamente y la gran gracia que tiene es que trata aquellos resfríos que vienen con un virus de influenza. Ah, está bueno. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, la escuela de garán es una planta que se da muy bien en climas mediterráneos. En el frío se muere. Por lo tanto, ahora la gente que tiene esa planta no la tiene disponible fresca. Esta es más fuerte, entonces, que la típica gripe, ya cuando se llama influenza. Sí, acá, claro. Esto es gripe, pongámosle con fiebre. Cuando un resfrío con fiebre, le llamamos gripe. Perfecto. Y cuando un resfrío normal y natural, podemos usar una serie de otras plantas que tenemos acá. Espoela de garán. Ahí está el uso. Impide el desarrollo bacteriano. Emoliente y antiinflamatorio. Dosis una taza tres veces al día. Cuando hablamos de emoliente es porque llena como de babita, digamos. Como que suaviza. Como suaviza el emoliente. Y el antiinflamatorio es cuando se produce, además, una inflamación a nivel de las vías aéreas superiores. Perfecto. Entonces, tenemos que, para consumir espoela de galán, vamos a usar una taza tres veces al día. Perfecto. Lo ideal es que un litro te hace cuatro tazas. El mínimo que ustedes pueden tomar son tres. ¿Y cómo se prepara la espoela de galán? Vamos a hacerlo. Aquí está, entonces, la espoela de galán, las hojas y las flores. Sí, la hoja y la flor. Si no tenemos flor, ¿no importa? No importa. Aquí la propiedad está en toda la planta. Eso es lo que quise explicar. O sea, cuando uno prepara, por ejemplo, una taza como esta, con una hoja es suficiente. Vamos a hacerla. Si la podemos picar. ¿Es para picarla? Sí, porque va a soltar más rápido el principio activo, pero una hojita siempre es delgada. Entonces, no necesita hervirse, por ejemplo. ¿Siempre con agua caliente puede ser también que funcione con fría? No, primero caliente para que suelta el principio activo y lo pase al agua. El agua se transforma en un vehículo de la propiedad medicinal. Y después tú puedes colarlo. Espérate, Mari. Lo puedes colar. Le puedes... Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Es exquisito. Es fuerte o nada. O en la Mari. No, no, no. En la planta. Ah, no. En la planta. Sí. En la planta. Eso tú lo puedes colar y le puedes echar distintas cosas o incluso puedes hacer un jugo de fruta. De manera de que si un niño no se lo quiere tomar, tú se lo... Le emboninas la perdí metiéndole fruta a una licuadora y nunca supo que tenía espuela de galán. ¿El tomillo tiene el mismo efecto? Porque dice ahí uso moderado. No, este yo te diría que es la mayor poder del tomillo y casi todas las hierbas culinarias son antibacterianas. Ya. Has de saber tú que antiguamente no existían refrigeradores. Entonces, para preservar alimentos, uno lo que hacía era cocinar y hacer, ¿cómo se llama? Aceite con... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando uno... Infusión. No, cuando mezclas el aceite con la hierba, adobe. Ah. Cuando tú adobas, cuando tú adobas, lo que estás haciendo es proteger ese animal o esa carne de las bacterias. Aquí estamos haciendo lo mismo. Y ahí favorece la expulsión de secreciones bronquiales patológicas dos y tres tazas al día. Y también tenemos el tilo, el sauco y el toronjil cuyano. Todo esto estamos hablando de las gripes y resfrío. Claro. Estas plantas son diaforéticas. Diaforéticas significa que te hacen transpirar. Hay gente que confunde y dice, ah, el resfrío se transpira. El resfrío no se transpira. ¿Cómo que no? No. Eso es un clásico, Paula. Perdóname. Aún siempre decían, oye, lo mejor es transpirar porque ahí uno está votando en el resfrío. No, no sé. Es malo el concepto, pero no la idea. Ya. ¿Ya? El cuerpo sube la temperatura para matar los bichos. ¿No es verdad? Uno sube temperatura y de esa manera es como que hace servir el organismo de manera de matar los virus o bacterias que están en el organismo. ¿Y por qué el dicho el toronjil cuyano para los niños que sueltan las manos, a los que son medio fresquiños? No lo había escuchado nunca. Ella es de campo, entonces tiene mucho dicho. Sí, pues entonces a los que eran medio frescolinos le dan toronjil cuyano en catemo. Catemo, yo chagre. ¿Verdad? Sí, es verdad. Pero mira, ¿viste? Somos de la misma zona. Somos de la misma zona. Tilo y saúco hace que tú transpires y de esa manera baje la temperatura del organismo. La temperatura que subió tu propio organismo para matar los bichos. Pero si subes mucho la temperatura puede producir daños cerebrales, muerte de neuronas. Cristian se entusiasmó y me quita la agüita a mí. Sigamos con otras entonces para la gripe. ¿Tú ya tomaste la tuya? Ya a ver. ¿Qué vamos a ver ahora? Tomillo, tilo, saúco entonces y toronjil cuyano, el mismo efecto. El toronjil cuyano a veces se usa para adelgazar. La gente usa el toronjil cuyano para adelgazar. Pero en general tiene un sabor bastante amargo, así que es cuando uno tiene muchas ganas de adelgazar. Paula, vamos al siguiente paso que es la bronquita también que afecta tanto a mucha gente en esta fecha. El resfrío uno sabe cómo empieza pero nunca sabe cómo termina. A veces uno dice esto va a pasarme en tres días y resulta que estás pegado diez días con una bronquitis que a veces se hace purulenta y otras veces solamente se hace aérea y tú tienes tos seca o tos ferina. Que tienes tos, 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 que en la noche no puedes dormir y que para eso entonces hay que hacer estos famosos baos. En mi casa estamos todos así, así que entonces a ver qué hacemos. El radal. Vamos a buscar plantas broncodilatadoras. Dentro de las plantas broncodilatadoras está el radal, que es una planta nativa chilena y nuestra. ¿El radal dónde uno lo encuentra? En cualquier hierbatero. ¿En serio? En cualquier hierbatero, en todas las vegas, en todas las vegas de Chile. Al igual que el eucalipto. Ojo, el eucalipto se usa la hoja vieja, no la nueva. La nueva tiene mucha toxina, la vieja es la que tenemos que usar. ¿Y cómo la identifico? Para que vea. ¿Uno cómo se ve cuando está vieja? O sea, una hoja. Bueno, igual se empieza a poner de un color más grisáceo. Ah, ya. Pierde el brillo. Ya, perfecto. Pierde el brillo. Perdí. Bueno, acá tenemos una planta muy completa que es el eucalipto. Que en Chile hay todo un mito de si se puede poner arriba la estufa el agüita con eucalipto. Sí, se puede. Pero hay que tener dos consideraciones. Si hay un asmático en la casa, no es bueno tener humedad en el ambiente. Y si hay un niño, muchas veces el eucalipto es rectón. Entonces, cuando uno le pone mentolátum o cosas de olor muy fuerte, muy mentolado, los niños se ponen a llorar, les molesta. Entonces, tenemos como segundo espectorante para la bronquitis, es decir, soltar bronquio el eucalipto. Si a esto le sumamos el limón, que es responsable de soltar la flema de los bronquios, vamos a tener un súper buen resultado. Ya, ¿todo esto funciona como agüita o también uno lo puede poner en el ambiente? Lo puedes poner en el ambiente un aceite esencial de eucalipto, un aceite esencial de radal también, pero no sé si alguien lo produce en Chile. De cualquiera de los aceites esenciales del tomillo, podemos ponerlo en nuestros difusores preciosos que venden ahora, en las piezas de los niños, y estamos preveyendo que haya bacterias. Finalmente, la rosa mosqueta, que se usa como mermelada, como crema para cicatrizar. Sí, para las cicatrices, sí. Tiene un alto contenido de vitamina C, un alto, alto contenido, y más alto que la rosa mosqueta en nuestro canelo. El canelo, que es, ¿cómo se llama? Nuestro árbol, no emblemático, pero de los pehuenches, ellos lo han usado siempre para combatir problemas bronquiales porque tiene altos niveles de vitamina C. Paula Seca, me encantó, queremos que vuelvas porque además somos de la misma zona de Chile, que tenemos, cosa que me encanta, y vamos a seguir hablando entonces en otra oportunidad de otras hierbas. Gracias, Paula, muchas gracias.